Pequeños a Grandes Pequeños a Grandes Pequeños a Grandes Trabajar, camionero. Cuando sea grande quiero ser maestro. Veterinario. Desde chico me crié en el campo y me gustaron animales. Secretario. Secretario. Me llamo Fiamma Constanza y mi apellido es Amauro Solís. Tengo 7 años, acá hago yoga. Me llamo Serena y tengo 10 años. Acá hacemos unas posiciones que nos ayudan el cuerpo y nos ayuda para relajarnos. Mi nombre es María Jimena Almedo. Tengo 7 años y vine porque mi tía me contó y después empecé a venir con mi mamá. El trabajo del yoga es lo mismo para grandes, para niños, para embarazadas. Nada más que si lo vamos haciendo desde niños los beneficios se van a ver mucho más rápido porque se basa en posturas que son asanas. Cada postura tiene un beneficio en el nivel mental, en el nivel emocional y en el físico. También se basa en ejercicios respiratorios, es decir, tratar de desarrollar todo nuestro potencial respiratorio a través de diferentes ejercicios y siempre también tiene una parte de relajación. que hoy en día es muy importante, tanto en grandes como en niños, porque vivimos muy desconcentrados. Nos falta trabajar ese aspecto de la concentración. Entonces todo este conjunto se hace en base a eso, a trabajar la concentración, porque yo cuando hago un asana tengo que prestar atención a ver dentro de mi cuerpo ¿Qué me pasa? ¿Qué parte se está moviendo? ¿Qué parte tengo que relajar? Entonces en el niño es como un entrenamiento, jugando, porque lo hacemos jugando, pero yo le doy las mismas asanas a los grandes que a los chicos, nada más que con los chicos lo hacemos de una manera más dinámica o con más juegos, pero el fin es el mismo. Es como gimnasia, pero más relajado, no tanto esfuerzo. Cuando hago la postura de yoga, siento que me ayuda, que algo me duele y eso es que te está ayudando en algo. Hacemos estiramientos con colchonetas, también a veces hacemos relajaciones. Es muy lindo, trabajas con la respiración, dejas los dolores. Por ejemplo, si estás resfriado, hay algunos movimientos que te ayudan. Por ejemplo, el arado, que es como la media vela, pero a veces te podés ayudar y otras veces no. Y el arado, vos te tirás para atrás y los pies se apoyan o no se apoyan en el piso. Y la diferencia entre el arado y la media vela es que la vela es de la cabeza para arriba y el arado es de la cabeza para abajo. Lo damos una sola vez por semana, los viernes de 18.45 a 20 horas, en Salta 691, Centro de Yoga Namajá, y niños entre 6 y 11 años, 11 o 12 años, tanto varones, mujeres, y que puedan venir con algún, o que quieran venir con algún grande. ¿Aspirar? Pero mirando, así es de nariz. Claro, sí, sí. ¡Ahhh! ¡Dale mi esfuerzo! ¡Puim, puim, puim! ¡Puim, puim! ¡Puim, puim! ¡Puim, puim! Me llamo el autor Omar Enriquez, tengo 12 años y hace 5 años que toco el líneas. Primero, con la colección de instrumentos, mi mamá me llevó un concierto de cuerdas y de ahí me gustó el instrumento, así que me hace tocar. Primero empecé como profesor y después me desfasé con Emma y ahí empecé a tocar. Al principio de todo sí era complicado porque de donde venía no era tan buen nivel, pero... no, no. Si te fues aprendiendo y no se te aceptó difícil, depende de lo que tocas. Ahora leo, pero antes de oído aprendí. A veces que a veces te olvidas de estudiar y cosas que te cansan, bueno, pero tenés que estudiarlas así o así para que te salgan. A mi familia siempre les gustó la música. A mí siempre me felicitan cuando toco algo y les gusta. Mi papá toca la guitarra y mi hermana le aplasta otra vez. Mi papá toca la guitarra y mi hermana le aplasta otra vez. Mi papá toca la guitarra y mi hermana le aplasta otra vez. Me llamo Emilio Zipitelli. Tengo 13 años. Toco violín desde hace 9 años. Había un tema en un disco, uno de mis viejos de los Beatles, había un tema que tenía violín y me gustó como sonaba. Y bueno, como que le decía a mi viejo, yo quiero ese instrumento, yo quiero tocar ese instrumento y lo terminamos consiguiendo. Toco el género clásico, pero también me gusta otro tipo de género. Me gusta el Lou, me gusta el Rock. Y con mis compañeros de ahora, de la secundaria, me gusta mucho el Rock. Y bueno... No me gustaría ser profesor de música. Cuando uno es chico, con tal de que hagas algo no te das cuenta de cómo pasa el tiempo, pero... Un poquito más. No, no, nunca desde hace nada. ¿Qué es eso? No, nunca desde hace nada. 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 Algo desde hace nada. Un poquito más de un disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.